¿Te has soñado alguna vez en el tiempo? Yo me he soñado tanto el tiempo y la historia que me he inventado el momento. He soñado mares que llevan a los sueños y por una vez me he sentido el centro del universo. Convivo con puertas al mundo y camino inventándome plazas de otras épocas. Me asumo desde balcones tan nobles que saben con elegancia mirar pasar el tiempo. Y descanso en hamacas tejidas con el material con el que se tejen los sueños. ¿Has sentido alguna vez que una ciudad era tuya? Quiero decir que la habías creado tú al cerrar los ojos. Al soñarla con tanta fuerza, con tantas ganas. Yo me invento historias épicas sentado en una terraza. Vivo la historia de mi país tan disfrazado de ensueño que todavía lo defiendo. He creado castillos y fortalezas, conventos inexorables y siento que he puesto tanto empeño en algo que sabía que lo iba a conseguir aunque me llevara a siglos. Todavía hoy siento como me abraza la brisa del esfuerzo. ¿Has conseguido detener un segundo de tu vida y explicar una sensación? Yo he llegado a vivir doscientos años en uno, sintiéndolos mil veces de forma distinta. He vivido puestas de sol tan adentro que iluminan mis mañanas. He escuchado mil historias contadas de forma distinta. He llenado lo cotidiano de esmeraldas y el futuro de deseos. ¿Has dejado alguna vez que tu piel te diga que algo la envuelve, expresando que no sabe lo que es, pero que le gusta? Yo he dejado que la ciudad me hable con su belleza y el ritmo con su cadencia. ¿Te has metido alguna vez un atardecer en el bolsillo sabiendo que era para siempre? Yo he dejado al sol vivir dentro. Mis ojos ven luces infinitas al caer la tarde y oyen a la ciudad despertar de noche. Sienten cosas que hacen que recuerde todos los días el primer beso sin darlo. Y aunque pasee solo, lo hago siempre sintiéndome acompañado. He cenado a la luz de las velas, que convertían aromas de mi infancia en fusión de sabores. Y he llevado a la boca olores y colores. Paseo mercados de mil lugares distintos sentado en la misma mesa y hablo el idioma del mundo con todo el que se presenta. Salgo a la calle esperando simplemente que nuevamente me sorprenda lo que ya sabía. Sé a cada paso que doy que estoy formando parte de un cuento. Por eso siempre me he sentido un hombre rico. No por serlo, sino por estar donde estaba. A veces siento que cuando me voy de la ciudad es solo para volverla a ver. Y he vuelto tantas veces que siempre es la primera. Aún hoy me pregunto cómo es posible que cada día la vea con ojos distintos. Y por más que lo intento una y otra vez, siempre llego a la misma conclusión. La ciudad es infinita. Y yo no. La ciudad es infinita.